En el día del periodista reconocido narrador deportivo Lucho Izuzqui comparte con JN Noticias sus experiencias y brinda algunas recomendaciones a las nuevas generaciones. Para ser un buen periodista se necesita tener vocación. No se puede realizar esta labor si en realidad no se ama lo que se hace. El primer punto, la regla fundamental, tienes que tener vocación para ser buen periodista. Conocido por su peculiar frase a lo largo y ancho del territorio nacional, el legendario y reconocido periodista Luis Izuzqui nos recuerda en el día del periodista la importante labor de los varones y las mujeres de prensa en su ejercicio de buscar la verdad. El periodista que trabaja con la verdad va a triunfar en el Perú y en cualquier lugar del mundo. Aquella voz que nos mantenía despiertos por las madrugadas durante las olimpiadas en el encuentro de Seúl 1998 fue la de este reconocido locutor, quien aconseja a las nuevas generaciones de periodistas llevar siempre un libro bajo el brazo. Porque de esos libros van a recoger una serie de enseñanzas que después las van a aplicar en cualquier momento de su desarrollo periodístico. Y en segundo lugar, el segundo consejo que yo les doy a todos los jóvenes periodistas en las diferentes ramas que puedan desempeñarse, es de que siempre lleven bajo el brazo un libro. Y Izuzqui tuvo unas palabras de agradecimiento para esta casa televisiva por estar siempre pendientes de aquellos que realizaron y realizan una destacada labor en el periodismo peruano. Y agradecerle a este canal que se interesa por el desarrollo del periodismo, de los que hacen y de los que hicieron hace muchísimo tiempo. El reconocido locutor deportivo dedicado en los últimos años a la realización del programa El Mundo del Automovilismo espera llegar a narrar Caminos del Inca en su 15ª edición el próximo año.